Entonces vamos a la agencia hoy Vamos a la agencia Ya esta lejos la gruta Bueno y aqui va a empezar la mala racha No, ahorita vamos a volver a la racha Vamos a triunfar la agencia y vaina Es que coño la agencia mas dificil digo yo, creo Vaya caga, pense que era Me vais a matar que bolo Coño de la madre, bolo la pistola para afuera Para allá para abajo Y es mala suerte Le disparé y salio volando la pistola Para otro lado Y vos cuando has tenido buena suerte Ya veo Mira mejor Tres pistolas llevo y amen Que me empreste ese botiquin Que esta y por favor no se lo vayan a llevar Que raro Bueno Nelson No hay zoom bajo para allá para abajo de una vez No se pues yo voy a lo que voy Ay 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 dios mio Quitate baboso Su madre que paso ahí loco Quien puta esta disparando aqui Dejalo Dani, dejalo, esperate Es nida Si mo Pero Tranquilizate brother Primero recargar que este vato no perdona con nada Ah es que soy fuerte que me esta disparando Cabron Que si eso va Que si eso va Lo veo Ahorita tuvieron que estar perdido Shhhhhh Métete gente con tu y te vas a morir Hay un hijo de puta que me esta disparando y creo que no es de los bichos de tu Se desaparece Se desaparece Abajo Abajo Arriba, arriba, arriba Arriba No No Vos no Este, a donde esta? Aqui Cabeza de huevo veni para aca Esta abajo Aqui esta Ey pendejo Y quien anda Y quien anda la tarjeta? El El anda Es que yo agarre la otra pistola por agarrar esa vaina Mira este bebo Ey vamos a llegar a la Si se va, se va, se va Que este looteando andame No puede escribir en el chat Dale aqui, dale aqui, dale aqui Dale botame aqui Dani apuntale a la puerta Coño a ver si es retrasado No entiendes que tiene que venir para aca Quien es este? Ey pida que hubo gente Madre mola, mola, mola Justamente aqui que bola Mierda, maricon No vamos a ir aqui Joder Nelson, eh va, esta tocado, esta tocado, esta tocado Hay dos Nelson pendientes Que esto? Ah No seas tonto Deja, anda llegando a nosotros Ahí deja ese vato Ahí deja ese vato Ahí deja ese vato Anda reviviendo a nosotros Voy a dejar ese vato A ver que te la dio Te la dio Ey pendiente o Nelson Que hay dos alla abajo eh Donde nos mataron Ya estuve El amigo nos esta reviviendo wey Y nos van a matar No? Ah no Yo ya les voy a quitar la tarjeta Yo ya les voy a quitar la tarjeta Ey agarren todos las a bazooka Eh vato lo vamos a ir a hacer Ahí viene gente o pa Bueno Salganse Salganse Salgamonos Salgamonos Espera Atacke ahorita Necesito esto Y En vez de esto Creo que voy a dar este Ay no Esta No 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 Esto me va a llegar ¿Nos vamos o que? Si Pero balas de las bazookas no andas Venite por acá Por allá viene gente Yo pensé que esto iba a andar tu cosa Pero no, fíjate No es que se levanta, solo la agarró y se fue Uy, aquí Nos vamos Oh, allá hay Allí hay dos Ahí tienes que andar tu cosa Yo no tengo balas para el rifle Pero no lo hubieran disparado Estos vatos no andan tanto a vida ¿Seguro? Le voy a dar a uno Si Abajo uno A la verdad si Nelson se fue por allá, ¿en qué momento Nelson salió por allá? Ya estuvo No 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 Ahí están Ahí están Ah, están metidos ahí Pobrecitos, man Mierda Abajo, abajo hay uno ¿Seguro? Sí Ay, me dieron un... Un gran caso Atrás Ah, Nelson Hay tres arriba Salíte de ahí Hay tres arriba ¿Qué es eso? Me siguen disparando Me voy a esconder aquí Sí, reanle con los lanzabazooka A fregar Aquí donde gana más habilidad De salvarme estoy aquí Mira, hay un franquito Ahí hay alguien que está disparando con franco Ya tengo uno abajo No, pendiente Híjole, me estoy disparando No importa, no importa No, ahorita Ya que si me da chance de salvarme Una vez me culo con el botiquín Ándele No, lo jodieron Ey, aquí Ya me lo pido Ya me lo pido Aquí está, de Matalo, matalo, wey Reviveme, reviveme Que yo hice el trabajo sucio ahí Sí, papá, hay un kit, man ¿Cómo está? Yo me lo eché ahí No me revive este vato, man ¿Dónde está? No, no, ya lo agarraron Ah, mira, ve este, ve Si es enfermo, mental Espera, dentro de la zona, man ¿Vos crees que este vato es normal? Mira Cuidado que no nos dejamos un plomazo a nosotra A los dos para andar de pendejo aquí ¿Tenés botiquín eso? No Ah, del lanzamiento, creo que no Yo te lo voy a lanzar ahí para que no me diga que soy retrasado Después se vaya el botiquín para allá para abajo ¿Cómo era la vaina que se desolvidó? Ah, aquí No, si vos no sos, pues yo sos Toma, toma Coyo, me parece bien ese intercambio He hizo los dos, man Anda, pa, la tela, se va a su cadámbula, man Pa, no la vas a ocupar ¿Yo? Toma, pa Yo déjemele por con todo No, ahora que tengo son dos Uy, allá viene, ve Tengo dos, nada más Ah, allá está en el medio Uy, me dios, me pegué Bueno, tu estructura se va a caer Lastimosamente Para empezar Concheto, madre Que me está disparando al este Asómate, hijo de puta Ellos van a tener que Joda, maldito Ahí está en tu puta cara Aprovecha, 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 aprovecha que lo mate Aprovecha 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 que... Niña rata, loco Está bien hecho, por cabrón ¿Y a este? Ahí está, el 114 Este tampoco va a vivir Oye, Frank, se lo metí al que estaba arriba Y Nerv, ¿quién fue el que lo mató? El compañero que se vio Si, porque él estaba escondido Yo lo dejé herido Y el otro mató Bro, a ver, está mal... Yo lo dejé herido Si yo le bajé 114 Mentiroso Con el volado Ah, bueno, pero yo lo, yo lo, yo lo, yo lo peniquité Yo lo dejé listo Coño, está muy invencible No te da pena vos, man Yo tengo el mérito porque le disparé y ahí lo maté Uy, hiciste el trabajo sucio